Iniciando simulación zona de guerra Arena Grifbal Que estoy casi viciado en este juego Vamos a ver si matamos a alguien aquí con golpe Perfecto Y creo que hay uno allá arriba Así que voy a seguirlo En efecto ahí está Y pues sí chicos Grifbal es hermoso Odio estos brometidos porque se mueven O sea, es que no es normal Deberían quitarle un poco Su De teletransportación Porque es que, oiga, no, 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 es demasiado Pero bueno chicos Espero se encuentren de lo mejor, yo soy el Mazda Y bueno, pues aquí estamos ya de nuevo Retomando la actividad en este hermoso Canal que es mi canal principal Digo eso porque bueno, ahí está el canal de Total Gaming En el cual, por cierto Ya somos 2000 suscriptores, muchas gracias Chicos, les recomiendo que se unan A ese canal porque es un canal colaborativo Con otros youtubers como puede ser Darian Como lo son, bueno, Darian Leolive, Monster Electrocheto, muchos lo conocerán Porque él es un prócer O sea, realmente es un prócer Y queda uno, no sé dónde queda Y bueno, ya está Entonces les recomiendo que se suscriban Voyamos a matar a este señor Este Y Pues sí chicos, vayan para allá Están abajo en la descripción del video Todos los canales que yo recomiendo Los canales como amigos Este En un blog De lo que viene siendo Google 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 Docs, ¿no? Este, lo puse ahí para que sea un poco más visual Y quepan todos los canales Porque sí son varios Entonces ponerlos todos Abajo Típicos prometeos Como que se buguen ¿Se dan cuenta? Desde la última actualización O sea, la de ayer Básicamente Este Han estado así Medios 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 raros Algunos Algunos Este Algunas NPC, ¿no? Algunas inteligencias Este Artificiales aquí dentro del juego En fin, vamos a matar a este A este jefe que viene aquí Vamos amigo, cúbreme Cúbreme Y también he Típica Típica animación Parece que el Elite me estaba asesinando También he comprobado Que los que venimos en grupo Este Son como que tienen un color un poco más verdoso Ahorita vamos a ver si se ve con más claridad Si encontramos a gente por aquí Que somos 10 Si no mal recuerdo Somos 10 Uo 11 No, somos 11 creo 11 los chicos que vienen aquí conmigo Vamos a aventar una granada Porque parece que ya había uno Y ya nos mataron Y Madre mía Desde la tumba Increíble El Masta es Es increíble Y bueno Pues parece que el equipo está haciendo un buen dominio Ya tengo demasiadas armas Ya no sé ni cuál es cuál Es esta la que yo quiero Y también ya tenemos demasiados rifles por aquí Ayer me estaban comentando En mi video de pack opening Que Todavía no me cargaba la actualización O que no se había descargado bien Y sin efecto parece que tardó Algún tiempo en En aplicarse bien la actualización Y me mató increíble Si yo le di como 20 tiros Y no murió Pero bueno da igual Y pues sí chicos Ya se aplicó la actualización Y ya tengo todas las armas Y todo eso que debería estar por aquí Si me ponen hasta acá Espero que estén atacando nuestra Nuestro arsenal Y en efecto ahí está Así que bueno Vamos a defenderlos Parece que el tipo vino hacia arriba Lo alcancé a ver No me ha visto Y esto es bueno Porque ya lo maté Y hay otro ahí Viene uno aquí arriba Voy a esperar a que se recarguen mis escudos Y aquí está Le damos Bukaque ¿Quién está asesinando a quién? El azul estaba asesinando a mi compañero Creo pero Es que ustedes saben Que es un poco confuso Ver esos aspectos ¿No? Porque Porque sí No sé de qué está hablando chicos Pero bueno Hice la aclaración en el video pasado De por qué no había subido videos Y bueno La cuestión es Que estaba un poquito Desinspirado De la frase Desinspirado Y pues eso El equipo ya mató a un jefe De 25 puntos Lo cual nos viene bastante bien Estaba un poquito desinspirado Y cansado Sobre todo Porque Por la escuela Chicos Porque Me dejaron tareas A todos los profesores Parece que se pusieron De acuerdo Para dejarme bastante tarea Y Pues ya saben chicos La escuela es Es prioridad ¿No? Sobre YouTube Así que bueno Vamos para Vamos para acá Ya mataron ahí a mi compañero Vamos a dejar que salga Vamos a matarlo A este señor Ahí está Perfecto Y bueno Parece que el equipo Nuestro equipo Se cargó a los dos jefes De 25 puntos Me lo quitó Me lo quitó Con Con La Railgun No puede ser Está pasando Está pasando Pero bueno chicos Independientemente ya De ese pequeño descanso Que nos tomamos la semana pasada Ya regresamos a este lugar Hay muchos Y esto me da muy mal rollo Ahí está Matamos a uno Sobrevivimos a la explosión Asistencia con otro Y creo que podemos quedarnos aquí un rato A alejar este Ghost Para que no entre Y empecemos a capturar Arsenal Oeste Me parece perfecto Voy a subir Porque normalmente Vienen por la parte De acá Arriba Que de momento Mi compañero Black Helsing Va para allá Lo cual es bastante bueno Él es un gran jugador Un saludo a él En particular Porque es un gran jugador Además de que lo ascendí Dentro de la Spartan Company Que ahorita Ahorita que bueno Que la menciono Voy a hablar sobre ella Este Pero si es un gran jugador Y en la Spartan Company Chicos Ya solo hay sitio Para 5 personitas más Y además Hay uno ahí Y además Este Ya casi Tenemos todas esas Condecoraciones A nivel 2 Hay uno allá arriba Ok ya lo mataron Y voy a sacar un arma Voy a sacar un arma Que dije que sacaría esta Es que Es un arma increíble ¿Se podrá tener Un aumento de daño? A ver déjenme Ponerme esto Y Ok no viene nadie Vamos a ver si tengo aquí Aumentos de daño No O sea son a nivel 5 Bueno Bueno Vamos para la parte de arriba Y vamos a flanquear Por la derecha Si chicos Ya solo hay sitio Para 5 personitas más En la Spartan Company Ya básicamente Se llenó Y ya todas nuestras Ah ¿Cómo se llaman? Les digo que es un arma increíble Chicos De verdad yo Desde que No 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 chicos Yo desde que la probé Una vez que me la encontré En el suelo En una partida En Raid on Apex 7 ¿De acuerdo? No me vas a matar Tengo mucha super arma Me enamoré de esta arma En fin Vamos para allá Es increíble chicos Esta arma Es increíble Vamos para triple Madre mía Hay uno por aquí Ah Pero creo que tenía Cohetes Lo cual voy a agarrar En efecto Y si Entonces chicos Se nueva Nuestras condecoraciones Al nivel Al nivel 2 Y algunas Muy poquitas Al nivel 3 Lo que significa Que ya nos van a dar El pecho El pecho De la armadura Aquiles Vamos a matar Este señor Se nos fue Pero Este si no se nos escapa Les digo que es un arma Increíble chicos Es Es tal vez La mejor del universo Y solo cuesta 4 puntitos De suministros Lo cual viene bastante bien Y sale en packs de plata Así que tampoco Gastamos mucho Aquí una Double kill Y killing frenzy Muy bien Este ya lo matamos También tiene Francotirador Ya murió Perfecto Triple kill Over over No ya Demasiado tiempo Parece que ya había uno Pero ya lo mataron Con granada Lo cual es bastante bueno Hay un vehículo arriba Parece que se lo echó Pita Que también es un excelente jugador Vamos a Ahí está Perfecto Matarlo Y este Pues si chicos Entonces Pues eso De la Spartan Company Yo estoy muy feliz Con todos ustedes Porque ya Muy poquitas Con decoraciones Tenemos a nivel 3 Esta arma es increíble Pero Ya la mayoría Ya vamos a llegar A nivel 3 No lo maté Y me están matando Aquí a mi Vamos a ponernos A cubierto Tranquilos chicos Tranquilos Compañero Asistencia muy bien Les digo Pita 900 Que está ahí En pantalla Que es el que mató Con la serie Spartan También es un gran jugador Que está en la compañía De mi buen compañero Y amigo Fox Fox saluditos amigo Implacable Wow Ya conseguí esta Esta medallita Por aquí Aquí que hay movimiento No De momento no Es el último cargador Ahora que lo veo Y bueno Es una super carabina Chicos Que les puedo decir La super carabina Madafaka No me empujen No me empujen compañeros No quiero morir aún Este Ahí están todos Vamos a aguantar A que salgan unos cuantos Y ese tipo Que se está refugiando Ahí atrás En el En la estación De requisición Pero bueno Parece que ya le están Aventando granadas Vamos a explorar Un poquito aquí Veo un vehículo Acá atrás Es un ghost Pero Ya lo dieron Con el hacer Spartan Lo cual es bastante bueno Y ok Ese se fue Vamos a ver Si podemos aventar Una granadita Veo aquí dos gentes Vamos a matarlos Hay uno en atrás Me mató En efecto No te van a servir Mis armas Compañero Ya me quedé Sin comentario Super carabina Chicos Super equipo Super todo Chicos En fin Esto ha sido todo Hice 21 muertes No estuvo mal Así que bueno chicos Esto ha sido todo Ya saben Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video 6 Fuera Me andas Todos Siempre Hice Hice Hice